Estamos de vuelta con la revista de Sol a Sol, patrocinada por CIMAM.com. Más de 100 mil productos hasta tu hogar. Estamos aquí con su revista de Sol a Sol y muchas gracias a usted por el favor de su atención. ¿Sabe usted qué es el síndrome hipertensivo gestacional? Bueno, vamos a conocer más sobre ese tema porque hoy tenemos como invitado al doctor Adrián Torres, quien es Gineco Ostetra y nos está visitando aquí en nuestra revista de Sol a Sol. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo esta mañana y poder conocer más sobre este tema, que es el síndrome hipertensivo gestacional. Bienvenido, doctor. Buenos días. Trataremos de explicarlo de manera sencilla para que nuestra audiencia entienda de una mejor manera. El síndrome hipertensivo gestacional se define como la alteración de los niveles de la presión arterial durante el embarazo, pero únicamente no se puede dar durante el embarazo, sino en el parto y el puerperio que tradicionalmente las personas lo conocen como la cuarentena. Ah, bueno, tenemos una presentación, ¿verdad? También para aquí tenemos para ir acompañando y conocer sobre esta definición que el doctor también nos está ofreciendo. Ahí tenemos entonces también, nos decía, ¿verdad? Prácticamente pues en la primera diapositiva podemos ver la definición que les acabo de dar. Prácticamente existen dos tipos de presiones, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que es esta la que se van a alterar. En la siguiente diapositiva podemos observar, ¿verdad? Y tenemos lo que es la presión diastólica, que es la que marca 140, sistólica, perdón, que marca 140 y la diastólica que marca 90. ¿Cuál es la diferencia entre un y otro? La diferencia es que los niveles para llamar un síndrome hipertensivo gestacional o en el caso que posteriormente vamos a ver la clasificación hablando de preeclampsia o de clansia, son los cortes en los valores, la alteración de esto. Tradicionalmente conocemos que los valores normales de la presión son de 120, 80 milímetros de mercurio, pero esto va a ir variando según las características de las pacientes, ¿verdad? O si estamos con una persona adulta o estamos con un niño. Es decir, ¿la presión normal de una embarazada debe de estar entre el rango? Posteriormente vamos a ver el rango que son las metas que debemos de alcanzar dependiendo si nuestra paciente tiene alguna morbilidad o podemos decir otra enfermedad o nuestras pacientes no tienen comorbilidades. Entonces prácticamente esto es lo que sucede al momento de realizar la clasificación, que es cuando nosotros como ginecobstetra llegamos al diagnóstico. Ajá, entonces a través de la clasificación se puede distinguir entonces las categorías que existen. Así es, entonces debemos de tomar como referencia las 20 semanas de gestación. Tenemos elevaciones de la presión arterial y el otro rango muy importante que es la proteinuria, que es la proteinuria para que nuestras televidentes entiendan, se define como proteína en la orina. Entonces prácticamente que se elimina por la orina esta proteína. Sí. Y prácticamente vamos a tomarlo como referencia. Les decía, si esta se diagnostica después de las 20 semanas de gestación y no hay proteinuria, se llama hipertensión gestacional. Si nuestras pacientes ya tenían el diagnóstico de hipertensión arterial, se considera hipertensión arterial crónica. O si llegamos a detectar el aumento de los niveles de presión arterial, en las primeras 20 semanas nosotros podemos decir que es una hipertensión arterial crónica. Sin embargo, cuando ya tenemos la proteinuria, que es lo que les mencionaba, y la elevación de la presión por encima de 140-90 más proteína, podemos decir que el diagnóstico de nuestra paciente es preeclampsia. Si los valores llegan de 160 a 110 milímetros de mercurio, pues más la proteinuria exacerbada, podemos hablar de una preeclampsia grave. Y las condiciones de nuestra paciente vienen siendo, como lo mencionaba, más graves. Y podemos llegar hasta la siguiente entidad dentro del síndrome hipertensivo gestacional que se llama eclampsia, que es cuando nuestras pacientes convulsionan. Entonces todo esto pone en riesgo tanto la vida de la madre como la vida del feto. Ahora, una persona, una paciente que no necesariamente tiene problemas de depresión, o sea, o es hipertensa, puede presentarlo durante el embarazo. Es decir, yo tengo mi presión normal, es más, mi presión es baja, siempre se mantiene baja. Pero de repente, durante el embarazo, hay algunos factores que pueden predisponerme para presentar alteraciones en mi presión. Sí, me encanta esta pregunta porque las pacientes deben de conocer primero sus rangos de depresión normal previo al embarazo. Entonces es por eso que es importante, y siempre lo he mencionado, ¿verdad? La captación precoz o que nuestras pacientes acudan a sus citas preconcepcionales. ¿Por qué? Porque de una cierta manera se le va a tomar su presión arterial, vamos a saber cuáles son los rangos de esta paciente. Hay diferentes factores, incluso situaciones de estrés pueden predisponer a la paciente y elevar los niveles de presión arterial. Sin embargo, vamos a ver que existen aproximadamente 10 factores de riesgo que son los que han sido estudiados, en el cual tenemos, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, que es una entidad, es una patología que predispone bastante a presentar preeclampsia. También tenemos, como podemos observar ahí, la obesidad, índice de masa corporal mayor de 30. Siempre, en todas las patologías, esto va a ser un factor predisponente. La edad, doctor. La edad, exactamente. También tenemos la edad de las pacientes, que las pacientes no hayan parido, o sea, que no hayan tenido ningún parto. Todo esto va a ser que predispongan a nuestras pacientes y algo bien importante, los antecedentes de preeclampsia. Eso también va a predisponer a nuestras pacientes a que puedan presentar el síndrome hipertensivo gestacional en cualquiera de sus entidades clínicas. Nuliparidad es lo que te mencionaba, es la paciente que no ha parido. Eso es la nuliparidad y prácticamente está correlacionado. Podemos ver el orden, ese es el orden según el factor de riesgo y según los estudios que se han realizado. Y cuando se dan también, o sea, la nuliparidad, o sea, que no han tenido partos, pero también cuando ha habido embarazos múltiples. Exactamente. Es una predisposición. Todo está correlacionado. Si recordas en la charla anterior, habíamos hablado que la obesidad te predisponía a presentar diabetes y ahora la diabetes pre-gestacional te predispone a presentar preeclampsia también. Entonces todo esto está correlacionado igual con los cambios que se dan a nivel placentario porque en sí la explicación de los síndromes hipertensivos gestacionales se dan a nivel de alteraciones de la placenta aproximadamente entre las 16 y las 20 semanas de gestación. Es por eso que el diagnóstico de nuestras pacientes se hace posterior a las 20 semanas. Ya. ¿A qué se espera, digamos, dentro de la finalización del embarazo en estos casos? En estos casos lo que vamos a esperar es primero que hayan condiciones adversas o condiciones graves que nos lleven a complicaciones graves. Toda aquella paciente que nosotros la tenemos con una condición adversa todavía la podemos vigilar, podemos dar un manejo expectante a la paciente, no se interrumpe el embarazo inmediatamente. Entonces esto prácticamente se basa en alteración de los diferentes sistemas, ya sea al nivel del sistema hematológico, a nivel del sistema renal, a nivel del sistema cardiorrespiratorio, que prácticamente lo que sucede es las alteraciones en los exámenes de laboratorio. De esa manera nosotros nos podemos dar cuenta que si estamos en frente de una condición adversa o que si ya estamos en frente de una complicación grave, que la complicación grave es la única que me va a decir a mí que independientemente de la edad gestacional de la paciente, yo voy a interrumpir el embarazo. ¿Qué manifestaciones dentro de esas condiciones adversas? Entonces, principalmente en las condiciones adversas tenemos alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como una cefalea, por ejemplo. ¿Le duele la cabeza? Antes estos se conocían también como signos de vasoespasmo o signos de inminencia de clansia, eran signos que nos estaban alertando que nuestra paciente podía convulsionar, y eso es verdad lo que queremos evitar, llegar a este tipo de complicación. Perfecto. Ahora, usted hablaba de las complicaciones graves, ¿a qué nos referimos cuando ya es algo opuesto? Entonces, una complicación grave prácticamente ya tenemos una mujer que está convulsionando, puede haber desprendimiento de la retina, además de eso, las alteraciones a nivel hepático son mayores, puede haber rutura hepática, que es uno de los signos que anteriormente, cuando les hablaba de los signos de inminencia de clansia, había un signo que era dolor en el epigastrio, que este nos daba, o nos alertaba a los médicos que nuestra paciente tenía un signo de inminencia de clansia, y que en cualquier momento ella nos podía convulsionar. Entonces, las alteraciones a nivel del sistema hematológico, por ejemplo, la trombocitopenia, un conteo plaquetario menor de 100.000, todo esto nos viene alertando, además que las pruebas hepáticas se disparan, además ya tenemos fallo renal, las pacientes pueden estar oligúricas, ¿qué significa? Que la paciente esté oligúrica, que orina poco o no orina nada, o sea, de oliguria a anulia. Bueno, ahora, pasando, digamos, después de las condiciones adversas, ¿cuál sería, digamos, esa meta conseguir para lograr, pues, la finalización bien de un embarazo? Entonces, como les mencionaba, esto va a depender si nuestra paciente tiene comorbilidad o no. Entonces, por lo general, los rangos de presiones que se pretenden alcanzar son entre 130 y 85 milímetros de mercurio, pero esto va a depender de cada paciente, porque, o sea, cada paciente prácticamente está personalizada y su manejo puede variar. Y lo más importante de esto es la prevención del síndrome hipertensivo gestacional o de la preeclampsia, ¿se puede realizar? Sí, se puede realizar. Hay un sinnúmero de estudios, el más avalado, ¿verdad? El hecho en el 2007, en el cual se hizo un estudio que habla del uso de la aspirina. Por eso es importante, como te vuelvo a mencionar, la captación precoz. ¿Por qué? Porque si yo capto a una paciente antes de las 20 semanas, que es donde se da todo ese cambio a nivel fisiopatológico, esto me puede ayudar a que si esta paciente tiene los factores de riesgo que ya mencionamos, podamos administrar la aspirina antes de las 17 semanas de gestación. Entonces, prácticamente se le va a dar horas sueños de 60 a 180 miligramos diarios hasta finalizar el embarazo. Y de esta manera se ha visto que hay una gran reducción en los casos de preeclampsia hasta en un 18%. Bueno, la ciencia médica, ¿verdad? Siempre avanzando con todas las lecciones aprendidas durante el tratamiento a las pacientes. Y me imagino también que la alimentación tiene que ver mucho también para ir controlando la presión, el estado físico en el que se mantiene también la embarazada. Así es. Las pacientes no deben estar sometidas a situaciones de estrés. Por ejemplo, ahorita con la situación que estamos pasando en el país, ¿verdad? Todas las pacientes, todos vivimos estresados. Y además de eso, pues, la dieta tiene que tener mucho cuidado. La dieta de la paciente hipertensa debe ser una dieta hiposódica, es decir, poca sal y normoproteica. Es cierto que hay proteinuria, pero los estudios concuerdan, pues, que ella debe consumir su proteína. Y la dieta, la dieta balanceada que debe tener toda mujer embarazada con su suplemento. Excelente. Adrián Torres, doctor, muchísimas gracias por su visita. ¿Viene de Matagalpa? Así es. Así es. ¿Cómo se encuentra la perla del septentrion? Queremos mandarles un abrazo con mucho amor. Agradeciéndoles porque siempre también estamos recibiendo sus mensajes, sus cariños. Y nosotros muy atentos también. Aquí tenemos a este matagalpino aquí con nosotros compartiendo. De Matagalpa, doctor. Así es. ¿Originario? Mi ciudad natal, Matagalpa, pero tengo dos ciudades, Matagalpa y León. Bárbaro. Pues, vamos a aprovechar entonces también un abrazo con mucho amor para todos los leoneses que también siguen desde muy temprano esta revista de Sol a Sol. Agradeciéndole al doctor Adrián Torres. Ustedes también lo pueden ubicar en las redes sociales. ¿Cómo, doctor, lo ubican? Adrián Torres y yo, Adri. Ok, Adrián Torres. Yo le digo al doctor, tiene nombre de artista. En la próxima nos va a venir a cantar, sí, una rancherita. Le vamos a decir que nos cante luego del tema que vamos a borrar. Mientras tanto, tenemos más en su revista al volver luego de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!